Hola a todos otra vez. Para el vídeo de hoy estaremos algo un poco, un poco no, bastante diferente a lo que solemos traer normalmente. Porque básicamente el vídeo de hoy va a ser un story time, es decir, hablar eso. ¿Y de qué os vamos a hablar hoy? Pues de... iba a decirte la razón, no, o sea, me estoy preocupada, lo siento, estoy muy cansada, así que ya me va. De cómo empezamos a ver drama. De cómo fue que nos enganchamos, bueno, llevamos ya más de 10 años realmente. Es como más de 10 años, eso parece mucho, pero no, no es tanto. A ver si este vídeo nos queda inmensamente largo, vamos a intentar que no. Aunque la historia tampoco es tan larga, pero... Y seguro que todos nos acordamos de la mitad de las cosas, así que... Bueno, para ello nos vamos a remontar... Al colegio. Dime, dime. Muchos años atrás. No, tampoco tanto, sí. Nos vamos a remontar a nuestra época de ver básicamente animes. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tienen que ver los animes con los dramas? Bueno, aparte que están producidos en Asia. Nosotros solamente tuvimos una etapa, digamos, en la que nos gustaba mucho ver animes. O sea, ahora mismo vemos bastante menos. Yo solo los veo de vez en cuando por practicar japonés, básicamente, y eso. Y, pues menos, ya no me atreven mucho los que hay últimamente. Y... pues tuvimos la etapa en la que estábamos viendo muchísimos animes, porque otros animes pues también nos intercambiábamos así series y tal, entonces... Digamos que a partir de ahí fue cuando empezó todo. Más o menos. ¿Y cómo llegamos a la parte de los dramas? Pues la cuestión es que... Yo no me acuerdo. La cuestión fue que yo soy como súper forofa, a mí me encanta Sailor Moon, o sea, me fascina, me encanta y me maravilla Sailor Moon. Y, pues estando eso, pues en secundaria, más o menos, o por ahí, secundaria... Sí, por ahí. No me acuerdo, sí, es posible. Creo que los últimos años en secundaria fue. Sí, hacemos cuentas de los diez años, por ahí, sí. No, menos en secundaria. Pues yo ya había visto de pequeña Sailor Moon todas las temporadas, todas las películas y me encantaba. Y... ¿Te las habías visto todas? No es que habías visto algunas y luego Paula te dejó y te viste todas. No, no, las había visto todas. La que me faltaba creo que alguna película, un par de películas. Me suena que te dejó todas así y te la viste entera más las películas. Sí. Pero eso aquí en casa. Sí, pero a mí solo falta... Descubrí que solo faltaba por ver como un par de películas. Ah, bueno. El resto de esto todo. Bueno, lo emitían en la televisión y por eso lo veía ahí. Entonces, resulta que eso, pues Paula, que salía al principio en el canal, por si no lo sabéis, me pasó todas las cinco temporadas de Sailor Moon otra vez. Más, creo que eran otras cuatro o cinco películas. Y como que estaba así con el subidón de Sailor Moon. Y descubrí que había una versión live action, o sea, de tipo drama. No os la recomiendo. Lo siento, lo siento para los actores, los productores, pero... Es muy malo. Pero aún así me hacía gracia y me hacía ilusión verla porque era Sailor Moon en plan real. Entonces era como... Era horrible, era horrible. Yo solo recuerdo ver un par de capítulos. Es que Luna y Artemis son unas muñecos de peluche. Era muy mala. Entiendo que el presupuesto no diera. A ver, las actrices eran novatas y todo eso, entonces obviamente pues... A mí me recordaba a los Power Rangers. Peor. No, no, no. Peor que los Power Rangers. No me fastidies. Era peor. Era peor que los Power Rangers. Bueno. La cuestión es que empezó a poner la cosa. Y Ari obviamente no lo quiso ver. O sea, se lo vi en alguna escena y dijo... ¡Madre mía, esto es horrible! Yo no pienso verlo. Y pues la cosa es que íbamos viendo animes y leíamos también mangas y demás. Bueno, seguimos leyendo mangas. No tanto como antes, pero seguimos. Y también descubrimos que un manga que estábamos leyendo era el de Hana Yoridango. Pues también era la versión anime. Vimos la versión anime. Y descubrimos que había la versión... Life Action. Life Action. El dorama japonés. Y por ahí ya siguió la cosa. Seguimos viendo los dramas... Bueno, doramas japoneses. Y... La verdad es que vimos muchos. Si no me acuerdo... Sí, yo me acuerdo de... Hana Yoridango fue como uno de los que más me gustó. O sea, me encanta Hana Yoridango. O sea, hace poco me vi Meteor Grand Ren, que es la versión china. Y me gustó muchísimo. La versión jorana no me gusta. Lo siento. Voy sobre flowers. Hay gente que le encanta y yo no critico nada. Cada uno le gusta lo que le gusta. A mí personalmente no me gustó. Voy sobre flowers. Pero bueno. Seguimos ahí. Que parece que estoy solo hablando yo. Bueno, en plan... Si tú eres tú primero. Yo sé que vimos... O sea, vimos Hana Yoridango, que fue como... El boom. El drama, drama ya. Dorama, vamos. Como tal, bien producido y demás. Todo bien hecho. Y... Sé que vimos la de... Sonso Koseira, creo que luego sí. Sonso Koseira. ¿Sosso Koseira no era la de Sonso Koseira? Sí. Luego eso. Hana Kimi. La de Hana Zakari no Kimi. Pero la primera versión japonesa. Porque las otras es que como... Ya me gustaron tanto. Pero por lo menos la versión japonesa. O sea, no está mal. Pero como que se hicieron más serias. Yo creo que intentando imitar más lo que... Hicieron después los coreanos y... Los chinos. Creo que eran taiwaneses. Que eran como más serias. Un poco... Yo de un punto el drama era más dramático. Y entonces yo creo que... Es que esta es la primera es toda que se sondeo. Sí. Es que esta es la primera es toda que se sondeo. Es muy buena. Es... Es muy buena. Te lo pasas muy bien. Es una trachorrada, pero te ríes tanto. O sea, las partes... La gracia es que en ese drama las partes serias se hacen aburridísimas. Sí. Pero aburridísimas. En cambio el resto, como el 70-80% de la serie... Son absurdas. Son cosas absurdas. Situaciones absurdas. Te ríes un montón. Y ya sé que vimos muchísimos dramas más japoneses. Es que no me acuerdo. Es que estoy tratando de volver a ver el de Seiji no Mikata y todo. Ah, es verdad. Eso también. La verdad que... Sé que vimos un montón. La cuestión es que me acuerdo de los títulos de los que realmente me gustaron. Sí. Y sé que vimos muchos más. Y digamos que aquí se llega la parte de cómo esto conectó con los dramas coreanos. Aquí llega ya el... Gracias como les pide que es el chico. No, no. Que en medio está el drama taiwanés. ¿Cuál? It started with a kiss. Es verdad. Es un medio. Yo creo que antes de Hanayori Dango no fue ese. No me acuerdo. Yo creo que antes de Hanayori Dango. Creo que no, eh. Creo que no. Sé que vimos el de It started with a kiss. Que ya había visto la versión anime. La de Ita Zoranaki. Que ahora hay un drama. O sea, hay dorama. Es que es una live action japonesa. Ya había de antes pero era muy mala. Y los actores también. Pero también esos de... No sé qué año. Es del 60 y algo, creo. No, del 60 no creo. Pero del 80 y tal. No sé. Del 90 y pocos puede ser. Y ahora actual, más actual, hay la versión japonesa de Ita Zoranaki. Que no he visto las dos temporadas. Y sigue muy bien el manga realmente. Y el anime, vamos. Pero vimos eso. La de It started with a kiss. Que es la versión taiwanesa. Y me encantó. Me encantó. Es uno de los dramas que me han gustado. Y fue que por ahí todos los dramas comunes. Digamos que ahí está un intercalado un poco. Y cuando descubrimos la de... Esto está siendo como parante para atrás. Parante para atrás. Así. De la liada. Cuando descubrimos el de... Hana Kimi. Hana Fakari no Kimi Tachi. Y Kevin. Eh... Sé que fue como la etapa en la que estaban de moda los dramas de chica que se hace pasar por chico. Ah, es verdad. Para lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces yo sé que, como estaba viendo este drama y no sé si había algún otro similar que estaba viendo. No me acuerdo. Es que solo habéis visto alguno más de esos. Yo seguramente también. Pero... Yo luego lo que empecé... A partir de ese. Pero que creo que no fue el primer drama coreano. No, que al fin fue el del You're Beautiful. Que es lo mismo. En plan, la chica que se hace pasar por chico. Sí. Y después de ese hicieron la versión chica y la versión japonesa también. Claro. Creo que es más posterior. Yo sé que después de estar viendo esa, la de Makini, lo típico que te sale... Si te han gustado estas series, te gustarán estas. Y me salió el drama de Coffee Brains. Ah, yo sé no lo. No lo terminé de ver, la verdad. Pero me estaba gustando mucho. O sea, también por la temática de chica que se hace pasar por chico. En este caso para poder trabajar en la cafetería. Ah, sé que me estaba gustando mucho. Pero eso fue el primer drama... Realmente creo que sí que fue el primer drama coreano. Yo creo que no. Yo el mío lo creo, estoy seguro. No, pero yo sí. Yo el mío lo creo, estoy seguro. 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 Es posible, es posible que fuera el de Your Beautiful. Porque yo creo que fue después de eso, la de Your Beautiful. Que tú la viste y me la recomendaste, yo la vi aún más tarde. Pero la vi al poco. Y fue a partir de ahí. Y ya no sé cuántos llegó bien. La verdad es que tengo que admitir que he dejado muchos a medias. Lo mismo digo. Porque es como me pasó con Coffee Prince. Es como que empiezo a verlo y digo, me encanta, qué guay está y tal. Y como que después a lo mejor encuentro uno que me atrae más, entonces me pongo a ver otro. Y ese queda ahí a medias. Bueno, incluso hay algunos que me gustan mucho y aún los tengo ahí paralizados. De tengo que terminar de verlo, pero algún día. Pero fue como así. Empezó todo con los animes. A partir de ahí descubrimos que había versiones live action de los animes. Entonces era como, oh, qué guay, los animes en versión real con actores. Y de repente, claro, eso te llega a una cosa. Conectados con un drama coreano por la temática que fuera, esto como a partir de ahí ya. Nos hundimos en el podcast. Yo creo que empezamos como todas, tipo, empezamos con, ah, que me gusta. No, miento. Creo que a lo mejor... Te da la escuela. Espera, no. No, no, porque no es coreano, es chino, en plan... ¿Cuál? Fue el de Skip It, también está por ahí en medio. Oh, no, 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 esa está más para atrás. Sí, sí, por eso. Está por ahí en medio antes de los coreanos como ahora. O sea, a la vez me refiero que está posterior. Me refiero... Es que Skip It lo vi mucho después, lo vi en bachillerato, así. Por eso digo. Pero al menos esos fueron dos o tres años después. Es que yo lo relaciono... Esto viene a raíz del hecho de que... Yo creo que como más de una fan del K-Pop es lo de... Empiezas siguiendo un grupo y luego te enteras de... Ah, es que actúa en un drama. Pues te pones a ver el drama porque quieres ver cómo actúa. Y luego a raíz de eso vas descubriendo ya actores que son actores. Más que cantantes o lo que sea. Más bien suele ser a raíz de... Y te vas a por esos dramas. Más bien es a raíz de... Tú ves el drama porque sale tal... Sí. Tal cantante. Pero ves que sale otro actor que a lo mejor dices... O actriz o lo que sea. Lo empiezas a ver. Y entonces dices... Ah, pues también me gusta cómo ha actuado o lo que sea. Ha hecho este drama. Tenía que ver este drama. Y empiezas así. Y poquito a poco vas viendo otras cosas. Y la verdad es que últimamente... Sí, porque luego... Me has cortado. Perdón. Sigue. No me cortes el rollo. Bueno, pues igual. La buena cuestión que iba a decir es que... Últimamente apenas estamos viendo dramas ni animes. Animes ya menos todavía. Es de lo que menudo. Pero dramas intento ver poquito a poco. Pero eso. Estaba viendo el de... What's wrong with Secretary Kim. Y no lo he terminado de ver. Tengo que terminarlo. No me queda nada. Como dos capítulos. Y ahora estoy viendo otro. Estoy viendo el de Children of Nobody. Porque estoy enganchando. Me está encantando. Y... Y tengo por ahí dramas que quiero ver. Eso. Y están paralizados. He visto un montón que los he dejado a medias. De verdad. Es como que... Al principio me gustaba. Luego siempre de alguna persona que les daba así como Cansín. Y dices... No puedo. Entonces... Pues... Así voy yendo. Pero hay algunos términos, sí. Pero eso. Antes veíamos mucho más que ahora. Sí, sí. También... Bueno, iba a decir. Teníamos más tiempo. Mentiras. No tenemos más tiempo que antes. Simplemente me organizo diferente. Sí. Pero... No sé. Yo desde que empecé el año pasado a trabajar es que el tiempo cero. Ni para animes ni para dramas. O sea... Nada. Y Esticlo cogí esa temática de... Ah, es que no tengo tiempo. Y ahora... Esa rutina más bien. Sí. Esa rutina. Y ahora es como de... ¿Tengo tiempo para ver algo? No me apetece ver un drama con lo que duran. Y como mucho veo algún anime que tenía ahí de... Ah, tengo curiosidad. Y yo. Tengo un pendiente. Strong Woman. Ah, sí. Do bonzón. Do bonzón. Do bonzón. O sea... Empecé con Noe. La de Metro Garden también está ahí paralizada. O sea, pero es que hay un porrón de ellos que no he visto. Yo me la pedí el tiro. Y... Yo ahí... O sea, obsesión. Madre mía. Hacía tanto que no me enganchaba con un drama. Y ese es el resumen de cómo empezamos a ver dramas. Resumen. Resumen no resumen. Sí. Sí, porque no nos acordamos ni de la mitad de los títulos. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo sé que he visto muchísimas series. Y como no he visto muchas series. Muchos dramas. Pero... Que hayas ido por uno. Uh, espera. Yo sé que vi uno... No era de Cinderella o algo así. Ah, sí. Bueno, de la Cinderella esa estaba muy bien. Pero no. Yo sé que vi muchos dramas japoneses. Y que el de Seiji no Mikata lo descubrí. Porque resulta que el protagonista masculino... No, protagonista masculino. Un chico que sale... Resulta que lo había visto en otro drama. Y era muy extra. O sea, muy extra, muy extra. Sí, sí, sí. Y no sé cómo. Yo cuando estaba viendo el drama diciendo... No, este chico me suena. Y no sé de qué. Y busqué y dije yo... Madre mía, que salí aquí. Me pasa mucho esto. Es una cosa que me pasa mucho con los dramas. No sé por qué. Pero que... Ya puede haber salido dos segundos la persona. Que yo estoy viendo el drama y digo... A mí de qué no suena esta persona. Será chico o chico. Al igual. A mí me suena. A mí también me suena. Y de repente busqué y digo... Ah, que salió un... Ah, que Sol hizo un cameo de dos segundos. No pasa nada. Yo me acordé. Pero bueno, eso. Esto es la historia básicamente. Hemos visto muchísimas series. Tantas que ya ni nos acordamos eso de los títulos. Y porque yo creo que no nos han... Llegado tanto la atención. Así que... Y además fue a hacer mucho. Sí. Es que ya hace mucho. Parece como que dice... Madre mía. No soy tan mayor. Y ya hace más de diez años. Empezamos pronto. A ver el drama más. Empezamos pronto a meternos en este mundo. Y decir... Madre mía. Hemos caído. Pero bueno, eso. Hasta que el día de hoy. Queremos traeros eso. Pues un vídeo un poco diferente. Más de... Una charlita así. Un storytime. O como decíamos, una cheat time. La cuestión es contaros un poquillo sobre nosotros. No es mucho tampoco. Pero bueno. Sobre este tema. La verdad es que tenía ganas de hacer también uno sobre cómo... O sea, contándonos un poco cómo nos metimos en el mundo del kpop. Sí. Pero eso más adelante. Sí. Pero... Si lo queréis, ponedlo en los comentarios. Queremos vídeo hablando de storytime sobre cómo entraste en el kpop. Pues sí. También. La historia se remonta más o menos al mismo punto. Pues casi. Más o menos. A lo mejor unos años después, pero casi. Pero más o menos. Pero bueno, eso. Pues si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Seguidnos en Instagram, casi me pierdo. Para estar entrando en las próximas novedades. Pero se me olvidéis de muchas cosas más. Y bueno, como este es el último vídeo del año, pues feliz año. ¡Feliz año! ¡Que lo paséis bien! Y nos vemos en el próximo vídeo y el año que viene. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!